La calidad muy buena, la verdad que muy buena. En el caso de los porcentajes vamos a andar alrededor del 15-20% de merma con respecto al año anterior. Nosotros ya estamos en la cooperativa en todos los conceptos, con las fincas que tenemos tanto en Tinogasta como en Tupungato, rondando los 27 millones de kilos de uva, similar al año pasado. Pero con una calidad muy buena de los productos, así que se van a hacer unos muy lindos vinos este año. Es un trabajo desde todo el año, nosotros ya a partir del mes de mayo ya empezamos una de las actividades más importantes para el productor dentro de sus fincas, que es la poda, que es un poco lo que va a repercutir en la cosecha del año que viene. O sea, nosotros ahí en la poda vamos viendo la cantidad de yemas por hectárea que vamos a dejar, cómo está la uva, cómo están las plantas sufridas por heladas, que eso va a afectar un poco. Así que de eso va a depender un poco, como para después en el mes de septiembre, octubre, hacer el resto de las tareas, ver si fertilizamos. Y depende de todo eso, esas labores, cómo vamos a estar cosechando el año que viene. Gracias.